¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Luis de los Nexipanas Y estoy aquí con el antiguo integrante Que nada es integrante Ahora soy un nuevo integrante en mi canal Escriban por raditos si quieren irme a verme Aquí abajo estará su canal en la descripción Y aquí hay una tarjetita que aparecerá ahora mismo En fin, el caso es que vamos a reaccionar Como les había prometido a la nueva temporada de Fortnite Vamos a ver que secretos oculta Y vamos a reaccionar a volver a ver O sea, esto para mi es nuevo, o sea, no sé nada Y es la primera vez que hago un 2.0 en Fortnite Yo también La verdad no estaba muy convencido De hacer este video con mi primo, pero Por los loles Por los loles Hay que esperar a que cargue esta mierda Sí, ya saben Bueno chicos, en el video anterior ya saben que habíamos Hablado un poco de la temporada 2 y ya cargó Así que A ver, vamos a trabajar Ahí no Y vamos a darle No sé nada O sea, vamos a comprar el paseo de batalla Y también, o sea, no sé nada Al parecer Wow Bienvenidos a las olas Y a vuestra propia fortilla Aquí podéis desbloquear desafíos Y comprar el paseo de batalla Para reclutar a esta incansable cuadrilla de tratamundos Este pequeño polizón es Ya no va a correr de lado Oh, que rápido crecen He invitado a Aquaman y me ha dicho que sí También le pregunté si podía ponerse una camiseta y me dijo que no Y esta es Jules Ingeniera jefa Junto a sus increíbles creaciones Explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación Y no os perdáis el paraguas personalizable Con el paseo de batalla podréis diseñar vuestra propia versión Al final de la temporada no habrá ningún grupo como el vuestro A lo largo de la aventura Encontraréis maneras de desplazarse y zonas que descubrir nuevas Además de increíbles sorpresas Cuidado Así que Afeos con el paseo de batalla Desbloquead a vuestro equipo de tratamundos Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado Conseguir 1500 pavos y mucho más Está muy bien, está muy bien el paseo La verdad es que no me ha decepcionado Por el momento va bien Tal vez valga la pena gastar 200 pesos para comprarse No es momento Ok racita, vamos a tener el honor de comprarlo los dos 1, 2, 3 Confirmamos compras Tenemos el espacio de batalla en la cuenta de mi primo Y nos dan esta skin O sea, ¿no? Y ha desgastado Desgastado Ok, ahorita lo vamos a equipar Vamos a ver todo lo nuevo que hay Está Está muy bueno Hay uno igual parecido, ¿no? Creo Sí Acuérdense que hay 1500 pavos en esta temporada Es un paraguas Personalizable, ok Una mochilita muy sencilla Está coqueta, está coqueta Oh Ah Level, level Level está activado No está tan chido La musicilla La tengo yo activada Más allá de las olas Creado por Jirex Ok, este pico Este pico tiene como dos tal Tiene seis Tiene tuberías Ok, ahí está, está bonito, está bonito Oh, se parece una lanza Está bien, está bien No, no es un mal pico Ahí te dan pavos Esto es gratis Y el level está decente No está tan mal Tiene muchos estilos Esta es una mejora del nuevo paraguas que puedes personalizarlo y a darlo a tu gusto Ah, mira, ahí está Ahí te pone un reverso ¿No acuerdas? Desde las profundidades Ya se ve chido Parece un Power Ranger Oh Ok, este me gustó No está mal No es un mal camuflaje Está chido Otro 100 pavos Y Yonesi buceador Wow, está chido Tiene su fusil ahí y todo Hola, ese me gustó Sí, está bien Está bueno, eh Yo tengo un tipo baile igual a este La de guitarra Eh, World War Ya ves que no me están cometiendo mucho los bailes de ahorita Sí, o sea, como que están O sea, no son malos bailes Pero tampoco es que digamos que sean los mejores Tenemos Bizzal Tenemos el Bizzal La Cascada Ok Y alas acuáticas Ok Está guapo Nadie no se oye al parecer Estoy chéter con la febrilla Pero bueno, vamos con lo mejor Oh My God Wow, se convierte en guadaña Ok, o sea, creo que es uno de mis picos favoritos Oh, también No les miento Ok, cuadrado Mi Aguabunga Mi Aguabunga Ok Otra mejora No Es el alabilta De lo de Wow Son mariposas Son mariposas pero con pedazos de grieta ¿No? Sí Perdón, es que se cayó algo allá atrás Unas cuchillas de las profundidades Pavos Para, es la skin de La que tenía en la foto de este ¿Cómo se llama? Maidas Que quién sabe O sea, no sé qué le pasó Pero te quiero ver el pelo Se lo comió el tiburón No estás viendo No, místelo Se lo comió Me spoileaste y se lo comió seguro Ok Mecanizado Ok, creo que te acabo de spoilear Sí, ya hay problema Lo siento, no fue mi intención Hola, ya vienes a ser chida Pero me acordé que no tenías tú el trailer Aquí abajo está en las que quieras saber el video Donde está mi rechulamos el paseo de batalla De mi primo Si te gustan ir a verlo Comunicarte Hola Oye, está guapo Esta regla está chulo Ok, la skin Que se llama Bujager Es un estilo Un de este Un pavos Decente La verdad no me gustó No sé cómo decir O sea, no sé cómo decir Que si está bien o está mal Flotaburgo Está bueno Cien pavos más Es reactivo Ah, que chido Ah, y tiene los estilos del Del pase Ok Wow, esa mochila está Está guapa Está chida, está chida Como flotabos decente Otro tiene pavos más Mira, ese está bueno Ese me recuerda al de la temporada 4 Ok, ok No, es algo muy parecida Y otra vez empezamos con un baile muy caca también Sí Pero Ok, esos picos que creo que otra vez se convierten en un solo pico y así Está bien Un camuflaje Sin pavos más Esta es la de esta gratis ¿Presente? Pues para hacer gratis está bien, ¿no? Este graffiti Y lo bueno es que como que gira, ¿no? Sí, o sea, gira Es como una miniluna Bueno Es una miniluna, güey ¿Está Siona? ¿La hermana de Siona? Tenía que decirlo Esta se pico Ok, que sigamos viendo el pase Está Las espadas No me gustó la verdad No Al parecer creo que es el último baile Y no le había dado ningún sentido A mí no creo que la verdad Este es el de rebote de Billy No veo que tenga en común con la temporada ¿Algún Mario? No sé, o sea, tal vez O sea, no Ok Está muy buena Está la delta Está divertida Oh, las espadas Oh, no Se convierte en katana Ok, ok Vale Un camuflaje de cinti Está bien, está bien Mira Este bata está chido Para cuando te quitan el loot Así de Me quitaste mi loot Puto Ok, otra mejora del paraguas Cuervo apilado Ok Puedo decir que tienes hilos Un logo Una de chile Estamos a dos niveles De los mejores skins Que a mi parecer Fueron Como les digo Ya reaccionamos esto antes Pero también O sea, yo lo reacciono esto En mi cuenta Y compro el pase Se ve guapo Ok Caballero eterno Es la O sea, es el caballero De la temporada 10 Pero en chica Pero Está épico Está genial Está más que genial Y este es como un deriva Es un deriva Pero está genial O sea A mi respectivo parecer Está bien Y ahí se ve El logo en doradito Y Vamos a ver Si se acuaman Nuevo traje Estilo Sube de nivel Para desbloquear Los nuevos tags De base de batalla Completa desafíos Para desbloquear Estilos nuevos Y completa los desafíos De aquaman Para desbloquear Su traje Y estilo adicional Me parece bien Ese es aquaman Con su traje Ok Creo que Los desafíos de aquaman Lanzate de cabeza Desde la pesada Ok Me parece bien Ok Vete hasta aquí Vete hasta aquí Vamos a ver Creo que Estoy casi ¿Qué es el mapa? Mi mapa es inundado Se supone que Toda la inundación Todo va a pasar Poco a poco O sea Pero Conforme vaya Los días de la temporada Muy poco a poco Poco a poco Se va a ir desinundando ¿No? Me imagino Si, si Ok Dale ya Ah, si es cierto Le voy a cambiar La de esa Espérense Mantiendo los efectos Oh Y esta es una nueva skin Esta Esta es la que salió aquí En el En el trailer Me supone No, se debe salir Vale Este Pues ponte la skin Vamos a poner Con su saquito dorado Ok Yo digo que Quisiera hacer la partida No para Vamos a ver Lo nuevo que hay en esta partida Quisiera ver Lo que es el trailer También pero O a ver Una cosa Oh, miren Más baile Ven poner Más baile Ese Ok ¿Por qué no? No sé Se me hace muy raro O a lo mejor Es una joya del juego Quien sabe Si, creo que sea Dale, dale Vamos a ver Que hay una buena Mapa Ahorita para Compensar lo que es el trailer Vamos a verlo En el teléfono Después de esta partida Para ver que onda ¿Te parece bien? Estás escuchando la música de fondo Pero bueno Eso ya no es problema Este Pues cuenta Cuenta algo Para que A ver Pues miren El pase Esa temporada Siento yo Que si va a estar bien No va a estar mal Pero No sé Como que Ahorita que veo el mapa Y todo Solamente si sé Que volvieron Algunas armas antiguas No todas Y el billón de plasma Y los splashes Eso a mi me lo hubieran pasado Volvieron estas armas Pero creo que El fusil de casa Es un arma Que vamos O sea Ya hacía falta Que volviera Y también Los splashes O sea Como todo esto Va a estar atemorizado En la temporada Veraniega Por así decirlo Pues está bien Y pase Una reacción Está chida Está chida esa reacción Esa es la nueva Esa es la lobby Está Perdón No sé O sea Es inundada ¿Cómo te diría yo? Es como una balsa gigante Vamos a ver Te voy a ir a visitar Este punto de campo Debería que fuéramos Al medio del mapa ¿No? Este A ver Este es el mapa Fíjate ¿Vamos al medio del mapa? ¿O podemos ir a un lado De ir frente? No sé En su video Fuimos al medio del mapa Me llama mucho la atención Este remolino No sé si aquí ¿Cuál remo? Ese O sea ¿Qué pasará Si nunca No sé Yo creo que vayamos A esta nueva localización Ahí es donde estaba parque ¿No? O sea Literal es parque Literal es parque Pero está inundado ¿No? A ver Espérate Quítate el mapa Creo que sí Es parque Ahora vamos a ver Es parque Es parque Fácil Oh O ve ahí ¿Dónde? Donde sea Donde sea vamos Eso es señorío A ver Vamos a ver señorío A ver Es lo mismo Nada más que esa casa Que no es inundada Oigan Se pueden callar El hocico Esta parte Lo voy a cortar Cállense Vale Aquí estamos Hace unas claradetas Que se regalan Oye La esquina No está nada mal Hasta eso Y toda la esquina Está gustando Lo bueno es que Al nivel de la esquina Cuando se nos intercambia Cuando Sabes de qué me recuerda Esto me recuerda Como a casi El colesterol Cuando se compiló Oh sí Sí En esta esquina Me recuerdo De este carburo Cuando al principio Cuando requieren Lo comprabas El pase Acá nada Negrito Sí A ver Ok ¿Tola? No A ver Y al parecer No hay Pasa mucho Que no juego En Xbox Ah bueno O sea Voy a tratar De hacer lo mejor Pasa mucho Que no Que no Juego en Xbox Y Los controles Los tengo Muy distintos Así que Si quieren Que hagamos Una Un video Por tuyo Por mágica Yo en la play Si, si Un video Una No 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 Colaboración Una colaboración Entre yo y mi primo Ahí déjenme en los comentarios Déjenme en los comentarios También vamos a estar dejando En los comentarios Nuestro Vale Dicho Un palino De Para que nos digan Nos van a estar en circuito Y así podemos jugar con ustedes Cuando sea Y cuando sea Nuestra Y cuando hagamos Los torneos Para soltear cosas Muy pronto Voy a esperar Voy a ver Si puedo poner Mi código De creador Este No sé Estoy pensando Unas ideas Para ponerlo Cuando tenga Código de creador Podría hacer Describadas Y vamos a estar Solteando tarjetas De Google Play De Xbox Depende Ah, me parece Muy bien Pero tenemos que llegar A una cierta cantidad Suscrita Ok, tenemos que llegar A una cierta cantidad Suscrita En su canal Tanto Mira Mira que volvió Ok, salpicón saludable Deja la piccola Así que Esténse atentos Al canal Porque vamos a estar Solteando Ese tipo De De tarjetas Como tengo Las 15 Vendas Y no me estoy Aquí Conviene más Lo de esto Y A ver A ver Oigan Cállense O que se Están cerrando Si se escucha O sea No entran En serio Ya Por eso No le dije Que se No le dije Que se vayan Porfa Ya Ok, chicos Estamos aquí Arriba Miren 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 Ahí Hay uno No le dije Miren No le dije Prima Miren Miren No le dije Miren Ese Miren No 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 Miren ¿Tienes que matar con cada arma? Me imagino, ¿no? No sé, vamos a hacer unos splashes Vale, eso no sé ¿Qué interés? ¿Qué hago? ¡Bolo! No podemos bucear Es obvio que puedes, pero Debe haber algún botón, ¿no? No, no creo Creo que simplemente vas a poder bucear En lo que es el tiburón A lo mejor agarrando al tiburón No sabría decirte Oye, o sea, está bien No, ya te hacía nada O sea, está bien, me parece Una muy buena idea esto, pero Me hubiera gustado La implementación de poder bucear ¿Sabes? A ti no te hubiera gustado Espero que la pongas O tal vez haya alguna Mochila o personaje especial No, porque si hubiera O sea, ninguna de las esquinas tiene que tener Como un tipo de ventaja ¿Quién sabe? No, ¿por qué? Nos vamos a discutir No, vamos a guardarlos Yo me obtengo uno Lo voy a tomar Buah, primera partida Y muchos secretos y misterios ¿Qué secretos habrá? ¿Qué misterios habrá? Vamos a ir al medio del mapa Mira, o sea, es que todo está en... O sea Vamos por el rojo Creo que regresó el franco ¿El fusil de casa? No, el franco de 10 tiros, bro, eh Porque estás disparando con un franco muy, muy rápido Vale, vale, vale Es que no vi un disparo Yo tampoco, yo tampoco A ver Voy a atrás, voy a atrás Creo que es de allá, eh Mira, mira esa casa Es de allá O sea, ¿en qué parte? En esa madre de... Ah, no, es de atrás, es de atrás ¿Qué? ¿Qué se hizo? Uy, ya Son esas que parecen... Creo que han entrado en el... A ver, a ver Es que las balas traigan algo a eso Sí, sí, sí Es el mamón más arriba Es un saqueador, es un saqueador Eso Es un saqueador No, o sea, mi amor Esto está haciendo, un saqueador, un saqueador ¡Adiós! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Uy! Vale, ¿y por qué hice que...? No... No, hermano ¿Qué? 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 No sé, no estoy acostumbrado ya Vete ahí, vete ahí 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 Vale, estoy en un lugar que no me gustaría estar porque... A lo mejor sigue habiendo gente a pie porque aquí está... Eh, a lo mejor puede ser uno de los lugares más visitados Mira, 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 franco, franco azul Vuelto, paró la grabación Ya estamos de vuelta, este se paró la grabación, no sé cuánto subió No sé No lo sé Bueno, Rosita, este... ¿El gancho? Eh... Llega, tiene gente para arriba Mira, más splashes, me voy así, me voy así No ¡Por Dios, qué franco! Vale, yo me voy a llevar a llevar a ver Ya, ¿por qué eres el franco? Yo llego Pues con el franco No, con el franco me lo llevo No sé, o sea, es que hay mucha gente Llega un poquito por aquí 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 Esto está muy raro Hay botequina, hay más francos A ver, ¿qué es el azul? No vi, no vi, no vi, perdón No, a tu izquierda No, a tu izquierda A tu derecha Hay algo, sí Ah, es una fama Así que... ¿Te parece bien así? Sí, está bien, está bien, está bien, perfecto Vamos a... Perdónenme chicos, es que... Carretes comprometidos, ok, ok ¡Mira, está inundado! Todo está inundado Mira, ahorita vamos a hacer un carro, ¿no? Para ver que es eso que... Que se puede conducir los carros, ¿no? Quiero, quiero ver De hecho, de hecho, sí Vamos a agarrarnos el loot Tienes gente, tienes gente Tienes gente, tienes gente Tienes gente Sube, sube por aquí A tu derecha ¡Ostras! ¡Qué pendejada existe! ¡Qué pendejada existe! ¡Jorni! ¡No! 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 Este... Pues... Yo creo que... Aquí lo vamos a dejar Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Buah, o sea... Increíble Lo de la nueva temporada Y todo, pero... ¡Madre mía! Bueno chicos Aquí lo dejamos Espero que les haya gustado el video Y nada ¿Qué tienes que decir? Suscríbanse No olviden dejar su like Activar la campanita Y comenten qué es lo que más les gustó del pase No olviden darse una vueltecita por mi canal Subo contenido de... Clips de picos y todo ese pedo Voy a empezar a subir Escambiando scammers Así que... Estén atentos al canal de mi primo y al mío Y nos vemos en la próxima Adiós